para esta victoria central y una vez más el equipo de cano está entre los cuatro mejores vemos el compacto primero y segundo tiempo de lo que fue la victoria central frente universal 1 a 0 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 7 8 8 9 10 10 10 10 11 11 12 13 13 15 15 16 15 15 19 17 19 20 20 Piden córner, no le dan, Velasco otra vez, es del arquero. Britos, el centro al área, el despeje de Cabo, la viene a buscar Gustavo Itururú, la ha ganado. Le quedó para Abraham, manda la pelota al área, la saca Moreira, le queda para Itururú, remató. Por arriba, por arriba, llegó Universal. Bueno, el primer remate más o menos franco al arco, la agarró Itururú, la paró de pecho después de un entrevero en el área, rebote, sale la pelota para un lado, para el otro, le quedó al número 10, lo fueron a encimar, tuvo que rematar rápido, se le fue desviado. Vino para Britos, lo marca Velasco, la tiene Britos, hace la diagonal, se viene Britos, manda al centro, viene para Itururú, no le pudo dar a la pelota, muy buena bola, metió Víctor Damián Britos ahí, para la metida de Itururú. Sí, buena pelota, y están muy movedizos los dos de arriba, es el 10 y el 4, Itururú y Vázquez, están muy movedizos. Se viene Itururú, remata al arco. Afuera, afuera, bueno. Hernán Delgado, Cabrera, me pareció falta sobre Cabrera, dijo que no el árbitro. Le queda la pelota para Martín Díaz, se viene Martín Díaz, Martín Díaz. ¿No fue Manu eso? Ah, me dio toda la sensación que había sido Manu de Castro. Sigue el juego. La falta sobre Cabrera en la mitad de la cancha fue clara, la termina perdiendo porque se la terminan pelando a empujones a Cabrera. A mí no me pareció que le pegaran la mano, saltó toda la gente de acá, pero no me pareció. Ya te digo, Cabrera sí me pareció. Cabo, la perdió Cabo ahora. Traba otra vez, se rehace Sebastián. Sebastián, el toque para Gonzalo Velasco. Abrió ahora con Delgado, se la llevó Marcelo Delgado, va Delgado. Falta, falta de Claudio Bravo. Estiro libre para el equipo de Central. Y estas son las oportunidades que busca permanentemente el decano. Va a ir el centro, va el chumbo, cerrado. Cabo, Ruiz con los puños, el arquero la termina sacando afuera. Y capaz que fue lo más peligroso del partido, ¿no? La más complicada del partido, esta que sacó Gonzalo Ruiz, lo que le decíamos, los arqueros no han sido protagonistas para nada. En esta tuvo una buena reacción el uno. Marcelo Delgado, hace la diagonal, la hizo bien, la devolución de Gandini, le quedó para Hernán. Hay falta sobre Hernán, clarísima la falta, clarísima la falta. Tiro libre para el equipo de Central. Va a ir Eduardo Hernández con este tiro libre. Le pegó al arco, la pelota rebotaba y la van sacando. Viene el centro al área, quedó ahí nomás. El despeje, justo, eh, del jugador de Universal, fue Nicolás Fuentes. Y fue una jugada preparada, rápida, la peinaron en el primer palo y por el segundo la terminaron sacando, pero era complicada. Hernández otra vez, el centro y cabeza son rebuchos. ¡Gol! 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 De Central, Nicolás Rebolló. Todas las miradas fueron hacia el asistente, sobre todo la de Ruiz, que el asistente señaló inmediatamente hacia la mitad de la cancha, como que esa pelota había entrado. Dijo que era gol y Central se pone en ventaja. Uno a cero gana el decano, Nicolás Rebolló. Bueno, igual, igual. Otro buen centro de Eduardo Hernández y apareció Rebolló con el frentazo franco. La terminó sacando de adentro, dice en línea Gonzalo Ruiz. Fue una jugada muy rápida desde acá. No se puede, pero Central no había hecho mucho por el gol, había hecho bastante poco. El centro al área. ¡Basquet! ¡Notable! ¡Notable Calero! ¡Corner! Dijo el árbitro. ¡Corner! Que atajada la de Calero. A contrapié el cabezazo de Básquet. A contrapié. Era muy difícil, muy complicado. Universal sabe que tiene que salir a hacer goles y salió herido. Salió muy herido el conjunto del Biverdo. Hay tiro libre para Universal. Le pega Cerdeiro. Segundo palo. Afuera. Saque de meta para el equipo de Central. Manda otra bola al área. Gana Vélez. Le quedó para Vázquez. Llegó Vázquez. Posición adelantada de Vázquez. Cuando era Fuentes, Fuentes, Fuentes. Fuentes era el que llegaba. Bueno. Bueno, y esta va a ser la tónica del partido desde ahora. Me parece que va a ser Universal. Tratando de meterlo contra su arco al conjunto de Central. En esta la peinaron bien. Aparecía por atrás Fuentes. Estaba en posición adelantada. Le va a pegar esa pelota. Britos. Viene el centro cerrado. ¡Cabezazo! De Fuentes. Al segundo palo. Venía esa pelota. Fuentes con mucha potencia. La alegó demasiado. Sí, ahora en Universal los mejores intentos es cuando se busca en el área. Cuando busca, cuando llega en bloque el conjunto albiverde. Otra vez llegaron los defensas. Otra vez llegó Fuentes a cabecear. Lo dejaron cabecear muy solo. Cabeció muy solo en el medio del área. Martín Díaz. Martín. Engancha Martín y falta de Cabo. Va Bravo. Tiró al arco. Golal. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Por dónde pasa esa pelota? ¡Ay, ay, ay! ¿Por dónde pasó? Cerquita, eh. Pareció gol, sí. Parecía gol. Pasó muy cerca. Desde acá de donde estamos nosotros parecía que entraba. Era un golazo aparte. Era un golazo. Le dije. Estaba para un zurdo. Le pega lindo el zurdo. Le pega lindo. Bravo. Pasó cerca. Muy cerca. Itururu. Va Itururu. Cañito Itururu. Pero no le sirvió de nada. Después comete una falta de tarjeta. Sí, señor. Tiene razón el árbitro. Amarilla para Itururu. Sobre la falta. Acabó. Sí, perfecto. Llegó tarde. Y la impotencia de perder la pelota le hizo cometer esa infracción. Amarilla para Itururu. Perfecto el árbitro por ahora. Martínez. No recuerdo haberle marcado algún error a Martín Martínez por ahora lo que va del primer tiempo. El centro. Ahí la pelota le quedó a Gandini. Está en el área, Gandini. Y qué solo que estaba Gandini, señores. Me sorprendí al verlo tan solo. Él también se sorprendió solo en el área. No la pudo definir. La perdía ahora. Abadín con la fuente. Se queda con la pelota. Hernán. Se viene a Hernán Decao. Va de Hernán Decao. Y enganchó a Hernán. 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 El arquero. Le quedó para Gandini. Posición adelantada, señores. Hace rato que tiene la bandera levantada. Ahora le dijo que la bajara. Siga, siga todo el juego. Pero fue una jugada muy difícil. Creo que la resolución que tomó Hernán Delgado fue jugársela. Lo tapó Ruiz. Hay falta ahora de Pablo Cabrera. Se le quiso meter adelante ahí a Fuentes. Eso enerva un poco. Que le griten de todo. Mano. Mano viene para Amarilla. Va a ser para Cabrera. Está caldeado el ánimo de los jugadores. El clima. Y ahí tarjeta amarilla para Pablo Cabrera. No, y está bien la tarjeta amarilla. Fuentes. Gana Cabrera. Ya la tiraron larga para Gandini. Va al pique con Cerdeiro. Va Gandini. Al piso Cerdeiro. Un quite espectacular de Cerdeiro. Y ahora la va sacando Claudio Bravo. Bueno, señores y señores. El árbitro Martín Martínez acaba de indicar la finalización de este primer tiempo. Con gol de Nicolás Rebollo. Está ganando central a Universal por un gol a cero. Pitazo inicial y comienza a rodar la pelotita. La cambia toda. Bien, Matías Abrán buscando la presencia. Gasco que trepa por el sector derecho. Viene Gasco del centro al área. Rastrero. Corta Moreira. Complementa Delgado. Le queda para Martín Díaz. Remató al arco. Afuera, afuera, afuera. La clave. El centro. Cerrado. El manotazo de Ruiz. Y la pelota que rebotaba. Matías Abrán se la va llevando. Hernán tocó para Abrera. Arranca en velocidad central. Va Cabrera, Cabrera, Cabrera. La cambió toda. Falta. Falta, falta. Y ama. Falta. Ah, no. Que se tiró. Le cobra Hernán Delgado. Simulación de falta y tarjeta amarilla para Hernán Delgado. Martín Díaz. Abrán. Gustavo Itururu. Abrán. Britos. Otra vez con Matías Abrán. El toque para Martín Díaz. El pase al medio. Viene para Britos. Britos que la cruza toda buscando a Gasco. El cabezazo la saca Calero cuando Hernán Delgado se la quiso dar a Calero y definió notable una tajada soberbia de Calero. Casi autogol. Lo que no podía ser Universal lo terminaba haciendo el mismo central. Se viene con la pelota Abrito. Ya abrió con Pedro Vico. Va mano a mano con Moreira. Va Vico con el centro. Rastrero. Mauricio Calero. Sin problemas. El arquero. Marcelo Rodríguez ya metió en profundidad buscando a Delgado. Va Delgado. Lo cuerpeó ahí pero metió un bracito ahí. Vélez. No dijo nada el árbitro. Sí, sí, metió. Pero no, no. No era para penal. No. No fue penal. Va Claudio. Engancha a Claudio. La tiró al medio. La recupera igual Claudio. Lo marcan desde el piso. Por parte de Velasco la ganó Claudio. El toque para Ituruburu. Mano a mano con el jugador. Ahí la pelota al medio. La busca Vázquez. Había falta de Vico sobre el arquero. Viene la pelota para el jugador Britos. Britos. Se viene Britos. El toque al medio. La busca Abram. Le pegó al arco mordida. Y afuera saque de meta. Justa de Vélez. Correcto. En la marca Vélez. Ituruburu. Juan. Es para... Es amarilla. Es amarilla. Esa para Delgado. Dijo que no el arco. Cabrera. Se le va la pelota a Cabrera. Protesta a Cabrera. El línea le dijo que no. Que se le había ido a él. Abram. Manda otro pelotazo arriba. Ganó Vázquez. Le queda para Vico. Le pega mal. Igual le quedó. Ahí Ituruburu. Está en el área. La pide Vázquez. Sigue en el área. La busca Vázquez. Está en el área. Remató afuera. Saque de meta para Central. Y sigue el juego. Cabrera. Se viene Cabrera. Ahí sí. Estos son los espacios que vos decías. Ah, no. No fue Vázquez. Ah, no. No, no. No. Para mí no fue Vázquez. Ah, para mí no fue Vázquez. Y de ninguna manera fue posición adelantada. Le erró feo el asistente. El señor Champel Pereira. Ahora una dura entrada de Cerdeiro que merece cartón amarillo. Ah, sí, señores. Era para Tarjeta Amarilla lo de Cerdeiro. Claudio Bravo y el centro. La pelota que se abre de arriba. El cabezazo y afuera. Por parte de Vélez. La cambió Hernández. La busca por arriba. Falta de Cerdeiro. Es para Tarjeta. Es para Tarjeta. Sí, señor. Va con el brazo arriba. Es Tarjeta Amarilla. Para Héctor Javier Cerdeiro. No, que está regalado hace rato. Porque de hace rato tendría que haber tenido Tarjeta Amarilla. El número 17. Hizo un par de fules que eran para Amarilla. Recuerdo una plancha fuerte, muy fuerte sobre Sebastián Cabó. Que era para Amarilla. Hernández que tiró al arco. Intentó patear. Estaba tirado arriba el conjunto de Universal. Casi ni barrera puso. Intentó patear al arco. Buscar el segundo. El lapidario. Pasó cerca. Pero no pasó nada. El cabezazo. La gana ahora. Viene para Leandro Méndez. Se viene Leandro Méndez. El toque para Itururu. Que solo llega Itururu. Lo tiene Itururu. Lo tiene Itururu. El arquero notable. Fenomenal. Calero. Sensacional. La tapada de Calero. Con toda su humanidad. Tapa el grito de gol de Universal. Valió muchísimo esa tajada de Calero. La busca Britos. El toque atrás. Abran. El centro. El despeje de Moreira. La van sacando. Y le queda para Cabrera. Que la mandó para Chacón. Arranca en velocidad. Se viene Matías Chacón por el medio. Va Cabrera. La jugaron para Cabrera. Que la domina. Se pasa en la carrera. No lo tocan. La busca ahora. Lo marca Vélez. La pelota que le queda ahora para Claudio Bravo. Cinco minutos. Electrizante. Falta. De Delgado. Otro. Otro que hace rato que merecía la tarjeta amarilla. Recién ahora la viene a recibir. Sí, lo mismo. Lo mismo que con el caso de Cerdeiro. Lo de Delgado. Que había tenido un par de fules que podían haber sido perfectamente amarilla. En esta se termina llevando la amarilla. Cuando ahí se complicó entre Vázquez y Delgado. Está picada la cosa en los últimos minutos. Viene la pelota para Leandro Méndez. Lo marca Velasco. Se metió Leandro Méndez. Está en el área. Va Leandro Méndez. Es Moreira. Moreira. La pelea ahora. Velasco. La tiene Méndez. Se metió. Va Méndez. Falta. Vico. Al arco. El arquero. Y por arriba. Por arriba. Por arriba. Fuente. Entre el arquero y el palo. Se salvó Central. Gran tapada de Calero. Muy buen remate de Vico. Sin carrera. La tiró por encima de la barrera. Un muy buen remate. Una muy buena reacción del número 12 de Mauricio Calero. Pelota al área. Baje. Calero. Fenomenal. El arquero figura en el equipo de Central. y bueno, no va a entrar ninguna. No va a entrar ninguna. Ya está esto. Está liquidado. No va a entrar ninguna. Tapado. Todo Calero lo que ha podido. Cuando en este momento se termina el partido. Y Central está entre los cuatro mejores del interior. Le dijimos antes de arrancar el favorito. Acá el Central. El que tiene que venir a confirmar. El Central. El que va por la segunda copa del interior. Y está en carrera. El Central. El que está por hacer historia. Por seguir haciendo historias este equipo de Central. Central ha terminado el partido, señores. Central, una vez más. Está entre los cuatro mejores del interior. Y va por su segunda copa del interior. Santiago Precioso. Santiago Precioso. Santiago Precioso.